Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel, que estoy con... Alfredo Levin, y el canal es de Alfredo Levin, y ya saben que cuando estamos trabajando en equipo las cosas salen muy bien. Tenemos una mezcla de asuntos para conversar, y hoy estamos hablando del segundo de cuatro videos que estamos haciendo. El primero, ¿dónde fue? En el monte del precipicio, junto a Nazaret. A Nazaret, y ahora nos trajiste al monte Tabor. Estamos escalándolo todavía. Monte de la transfiguración, nos falta un poquito para llegar al top, pero ya tenemos la sensación. Si hay alguien en el mundo que no lo conoce, Alfredo Levin es un guía de turismo especializado en cristianismo, trae grupos todo el año, y a partir de este año trae grupos independientes. Él solo hace todo, contanos un poco. Estoy empezando del 17 al 24, va a haber en el mes de septiembre, va a haber un grupo que le estoy llamando Grupo Piloto, como para empezar a conocer que podemos llevar también turismo y peregrino en una conjunción muy particular. Si me quiero inscribir, ¿qué tengo que hacer? La llamas a Blanca, ahí tienes el teléfono, lo ponemos ahí abajo. ¿Y me va a contestar? No solo te va a contestar, te va a dar la información, el detalle, las fichas de inscripción, te va a ayudar con el vuelo, te va a ayudar a prepararte, y el resto será espiritual, ¿eh? Cada uno se prepara. Exactamente, lo que vamos a hacer hoy es una prueba, un gustito de lo que van a vivir los peregrinos que vengan a pasear con Alfredo, y hoy estamos en el monte Tabor, Alfredo. En la transfiguración con el paisaje del Valle de Yesrael, hermoso, riquísimo. Nosotros tenemos este punto en común para los cuatro montes que vamos a hacer en estos días. Ok, ¿cómo relacionamos este paseo con el de ayer, el del monte del precipicio? Es muy fácil, no es secuencia cronológica. Yo siempre digo, cuidado, que solo al final de un paseo peregrino puedes unir los eslabones de la cadena si seguimos los pasos de Jesús. Sí. Pero este monte es el monte que lo vamos a asociar después de la vida pública y antes de subir a entregarse en Jerusalén, Jesús. Es un nexo, pero si quieren saber más, no deja de ver el próximo episodio, que lo vamos a hacer cuando lleguemos acá arriba. Vamos a seguir caminando. Dale, vamos. Mira qué lindo que nos vemos. Esto, y hala. Bueno, así que ya llegamos acá arriba. Sí, pero quería entrar a la iglesia. Ah, ¿querés entrar a la iglesia? A la iglesia vamos a entrar dentro de poquito, pero me parece que es mucho más importante antes de entrar, y después nos tomamos algunos detalles con los personajes, es entender que aquí, si lo vamos a hacer en resumen, va a venir Jesús. Después de haber estado en la cesarea de Filipo, en un lugar bien en el norte, Banias, y le preguntará a los apóstoles quién la gente dice que soy, y algunos dicen que sos Elías, mira, otra vez Elías, otros dicen que era Juan el Bautista, y cuando le dice a Pedro, ¿quién vos decís que soy? Vos sos el hijo del Dios vivo. Y Jesús dice, esas no son palabras tuyas, esas son palabras divinas. Tienes una revelación divina. Así que, atención, porque estaba allá, después caminará unos días de vuelta, y va a subir a Jerusalén. Para subir a Jerusalén dijimos que tomaría el río Jordán hasta Jerico, y en Jerico sube a Jerusalén. Son 150 kilómetros. Lo que no sea, es una distancia, pero la curiosidad es que él tenía 12 apóstoles. Se paró a nueve, y solo tomó a tres, Pedro, Tiago y Juan. Tres de los apóstoles le dice, ustedes vienen conmigo. Si vamos desde el camino de cruce, o desde Cafarnaúm, o desde algún lugar de por allá, tenés dos días de caminata. ¿Qué le sirve a quién? A Jesús para estar solo con tres. Solo con tres. Cuanto menos personas tenés, más tiempo tenés para dedicarle a cada uno. Más tiempo hay para profundizar, más tiempo hay para conocerlos más profundamente. Si bien Jesús los conocía, que ellos interaccionen de alguna manera más especial. Y ahí viene el asunto. Jesús va a llegar aquí con Pedro, Tiago y Juan. Aquí. Donde nosotros estamos, metros más, metros menos. Y se va a encontrar que los apóstoles están cansados. Una cosa es que estén cansados, y otra cosa es que se queden dormidos. Y dicen que están cansados. Pero, de repente, van a ver que Jesús aparece hablando con Moisés y Elías. Y quiero dejar esto como tema importante. Moisés murió mil trescientos años antes de Jesús. Y está muerto porque Dios lo enterró en el Montenevo. Y murió, y lo enterró, y el Montenevo. Y ya sabemos que el asunto termina ya, que no entró en la tierra prometida. Elías sigue vivo. De Elías sabemos que Moisés tenía una misión. ¿Cuál era la misión de Moisés? Liberar al pueblo judío. La entendimos. Traerlos hasta el área de la tierra prometida. Ya lo entendimos. ¿Elías quién? Elías es aquel que no murió, que va a estar arrebatado, un torbellino, fuego a los cielos. Porque tiene una misión. La pregunta de los cinco millones de euros. ¿Cuál es la misión de Elías? En la Biblia. Y vos de Biblia conoces dos pocos y medio. Sí. Elías es aquel que va a anunciar la llegada del Mesías en la Pascua. Siempre ponemos incluso una copa para recordar que Elías puede venir en esa Pascua y anunciar la llegada del Mesías. Y que venga una nueva etapa. Lo tenemos clarísimo. ¿Hasta ahí llegamos bien? Perfecto. Ayer hice un video anteayer. Bueno, no importa. Te sigo, te sigo. Ya, entonces tenemos a Moisés, tenemos a Elías, Moisés también estuvo en los cielos y también habló con Dios y también tuvo contacto directo con Dios. Elías también tuvo contacto directo con Dios y hubo presencia de Dios. Lo más interesante es que cuando Jesús estuvo acá con Moisés y con Elías, habló y sus ropas se transformaron en ropas súper resplandecientes, súper blancas. Pero ¿cómo con Moisés? ¿Cómo explican eso? ¿Moisés murió? Moisés murió y Elías está en los cielos. Elías está bien, ok. Elías vino un ratito, pero ¿Moisés murió? De eso es lo que vamos a entender. Moisés murió, pero para Dios nada es imposible. Obvio. Entonces vamos a dejarlo desde ese punto, desde el punto espiritual y saber que hay algo que tenemos que entender. Así que lo vamos a dividir en tres. Primero vamos a hablar un poquito de Moisés y te voy a llevar a una capilla. Quiero que nos sigan. Vamos a ir a una capilla que recuerda justamente esta transfiguración. Ah, ¿sí? Sí. Ok. En esa transfiguración, Pedro, Tiago y Juan estaban muy felices de haber visto esto y dice que bueno es estar aquí. Vamos a construir tres tiendas. Sí. Y el arquitecto Barluzzi. Uy, famoso. Famoso arquitecto Barluzzi que hizo tantas iglesias, va a ser esta iglesia también. Y quiero que entremos en una capillita para hablar de Moisés. Seguime. Porque tres tiendas, una será de Moisés. Así que vení aquí y vamos a charlar un poquito de Moisés. Estoy seguro que todos saben de Moisés, pero vamos a tenerlo aquí de fondo y vamos a charlar. Sí. Tú habla, tú habla, yo filmo. Bueno, como quieras. ¿Se me ve bien? Sí. Yo sé cómo se me puede ver mejor. Ah, ok. ¿Así estamos mejor? Sí. Estaba seguro. Así que nosotros ahora nos dedicamos a hablar de Moisés. Vamos a pensar en Moisés. ¿Quién fue Moisés? Dios lo eligió Moisés. Moisés le dijo que tenía una misión y va a ir al faraón a decirle, en perfecto hebreo, let my people go. No, no, en hebreo. Así que el faraón le dijo, no te los delibero nada y Moisés tiene por detrás a Dios, que le va a asistir generando una serie de plagas. Estas plagas, en número de 10, donde lo que voy a dedicarle y mayor importancia será la primera plaga que el agua del río Nilo se transformó en sangre. Vamos a la última plaga, la plaga última es que Dios ya no sabe cómo les va a castigar más y va a decir, bueno, muy bien, de ahora en adelante. Se preparen porque voy a matar a todos los primogénitos, también seres humanos y también animales, todos los que habitan en Egipto. Y deja tres puntos suspensivos, menos aquellos que son judíos y con sangre van a estar marcando en las puertas para que el ángel de la muerte pase por encima de la casa de los judíos y mate a todos los otros primogénitos. Recordemos esto, Moisés liberó al pueblo, Moisés salió de Egipto, Moisés cruzó el Mar Rojo, Moisés va por las montañas y Moisés va a estar con el pueblo judío y fue liberado. En el libro de Levítico, en el capítulo 23, nos dice específicamente una sola cosa, todos los años celebrarán una fiesta los judíos para recordar la liberación. Esta fiesta se llamará la fiesta de Pascua, Pesaj, fiesta de liberación. Hasta ahí hemos llegado y vamos entonces a ver que en la imagen de atrás mío están mostrando Moisés muy especial, que recibió las tablas de la ley, que subió un monte, que habló con Dios, que la salsa ardiente la tienes allá identificada, el agua que hizo brotar. Moisés está transfigurado, nos dice la Biblia, cuando Moisés bajó con las tablas de la ley, se ve algo tremendo y el artista pues le puso como si fueran, no sé, rayitos. Pero la idea es que incluso tuvo, dice en la Biblia, que se tuvo que cubrir con un velo que era tanta la brillantez. Así que recordemos a Moisés con varias cosas. Piénsenlo, primera plaga de Egipto, marcada con sangre. Última plaga de Egipto, marcada con sangre. Moisés libera al pueblo judío y todos los años se celebrará una fiesta de los judíos para recordar la liberación física temporaria de ser esclavos y pasar a ser libres. Atención, recuerden este detalle porque vamos a un nuevo asunto. Incluso un judío ha entendido tu pista. Así que vamos para el segundo asunto y vamos a encontrarnos con Elías y una pequeña capilla que el arquitecto Barluzzi hace para Elías. Alfredo, hasta un judío está entendiendo tu explicación y tus pistas. Vamos despacito. Tienes que ser más de tus camas. Ok, vamos a unir los eslabones de la cadena de alguna manera y vamos a hacer lo mismo y vamos a recordar a Elías. ¿Cómo lo vamos a recordar a Elías? Más o menos de la misma manera y quiero que estemos concentrados y vamos a tratar de recordar la historia de Elías. Elías, un profeta, que le fue bien la cosa hasta que vio que el pueblo judío se estaba perdiendo, se estaba yendo para otros lados. Vamos luego a hablar de Acab y vamos a hablar de su mujercita tan particular. Y vamos a recordar que el pueblo judío estaba perdido, se estaba yendo para otro mundo. Los profetas de Baal, profetas de Asera y ese pueblo judío perdido. Y Elías también se va a enfrentar a los profetas de Baal. Esto lo vamos a ver en el próximo video. Mañana no se lo pierda. Pero, en lo que refiere a hoy, hablamos de un Elías muy particular. Este Elías, que nosotros sabemos que tiene una misión. Todos tenemos una misión en la vida. A veces la sabemos, a veces la sabemos. La logística de Dios es muy particular. Pero sí sabemos que Dios había elegido a Elías. ¿Para qué? Para no morir. ¿Para qué? Para defender al pueblo judío. ¿Para qué? Retornar. Para preparar y traer a todo este pueblo a una victoria que no es completa y que se va a completar con la venida del Mesías. Exacto. Y para que se complete con la venida del Mesías, tendrá que ser Él quien anuncie la venida del Mesías en la Pascua. Tres puntos suspensivos. La venida del Mesías en la Pascua, donde siempre que celebremos la Pascua será subir a Jerusalén. Si hablamos del siglo I y hablamos de Jesús, Jesús va desde aquí a subir a Jerusalén. ¿Qué va a tener de especial? Que se ha encontrado con Moisés y se ha encontrado con Elías. Wow. Y tiene testigos. Tres, Pedro, Tiago y Juan. Que todavía pueden estar sorprendidos con la presencia. Pero ahora viene el plato fuerte. Atención. El propio Dios se hace presente con su voz aquí y dice, este es mi hijo muy amado en quien me complazco. Escuchadlo. Quiere decir que Pedro, Tiago y Juan vieron un espectáculo inexistente de encontrarse con Moisés, de encontrarse con Elías y de escuchar al propio Dios decirles, este es ese. Ahora, la película no termina. Pedro, que está muy emocionado, dice, qué bueno que es estar aquí. Vamos a construir tres tiendas. Una para ti, una a Moisés, una para Elías, como diciendo, y el mundo que se arregle. Nosotros estamos acá en la mejor. Y Jesús le da un castigo que es muy duro. Porque yo cuando tengo turistas, imagínate que vengan turistas, vengan peregrinos y disfrutan todo esto. Y yo les diga, ¿saben qué? Ustedes no se portaron bien, así que no van a poder contar nada de lo que vieron. Si lo lindo es poder compartirlo. He visto al Mesías, lo he escuchado a Dios, estuvo con Moisés, estuvo con Elías. Y Jesús le dice, prohibido decir nada hasta después de mi muerte y resurrección. Como diciendo, olvídenlo, no pueden decir nada. Recuerden que de aquí salieron Pedro, Tiago, Juan y Jesús para un lugar llamado Jerusalén para tener una entrada triunfal y un lugar que conocemos con el nombre del cenáculo. Nosotros vamos a estar recordando allí justamente este encuentro con estos tres personajes. ¿Qué vemos acá en la imagen de... En la imagen de Elías vemos aquel milagro que hizo para convencer al pueblo de Israel que lo sigan? El holocausto. El holocausto que él y... Que los profetas de Baal y Asera parece que es su rasquito, pero no. Es que no pudo venir el fuego de los cielos. Y en el caso de Elías, cuando habló con Dios, dice su mano entre las rodillas. Y pidió a Dios la presencia y Dios se hizo presente con fuego, que quemó el holocausto. Pero para esto, mañana. Y al final logró sacar de la oración a Donaiwa Elohim. Pero eso mañana. Ok. Qué hermosa capilla esta. ¿Dónde vamos ahora? Ahora vamos a ver la capilla central y vamos a recordar tres elementos más. Este lugar se llama la capilla de la... Nosotros siempre estamos hablando de Transfiguración. Transfiguración. El monte de la Transfiguración. Y en el monte de la Transfiguración... Estamos en la cima del monte de Tabor. Nosotros tenemos en el tope, allá abajo habría unas escaleras, la puerta está cerrada, porque entramos por las laterales y veríamos que habría una iglesia de la época del siglo IV. Recuerden que siempre lo dijimos, hay una capilla del siglo IV, hay otra de la época de las cruzadas y habrá una que es la moderna. Una vez más, estamos hablando del arquitecto Berlucci. Así que si le prestamos atención, independiente de este grupo que está de lado, vamos a ver que este arquitecto Berlucci tiene particularidades. Ya no me interesa si es católico o no es católico. Ha querido mostrar que aquí hay dos altares. Porque Jesús es el Jesús de la tierra y el de los cielos. Entonces muestra este contacto con la tierra. Y esta imagen donde vemos a Moisés con las tablas de la ley y Elías en un anónimo. Ah, y los tres apóstoles. Y los tres escuchando y viendo a Jesús con sus ropas resplandecientes. Ahí tenemos esta suma de elementos y recordamos las tres capillas. Así que vamos a completar la idea y la imagen general en otro lugar que les tengo preparado aquí afuera. Y hay un mensaje detrás de todo esto, un mensaje muy particular. Es que después de haberse encontrado Jesús con Moisés, con Elías, haber escuchado Pedro, Tiago y Juan lo que sucedía, haber visto esta maravilla, haber escuchado al propio Dios decir, este es mi hijo, de aquí salieron para Jerusalén y en Jerusalén iban a celebrar la Pascua y se habrán encontrado con los otros nueve apóstoles y habrán subido a Jerusalén y habrán entrado triunfalmente en Jerusalén. Le habrá dicho a los apóstoles, sigan a aquel hombre que está cargando un cántaro de agua que va para ustedes, suban al aposento alto y preparen la Pascua. Que preparar la Pascua era sin duda también ir a cambiar el dinero, tomar el dinero para comprar el cordero, luego tienen que ser hasta tres días, dice Dios que si no queda impuro. O sea que hay un proceso, hay muchísima gente, cada 15, 20 personas es un animal. Y estamos hablando de cientos de miles que subían a Jerusalén. Y Jesús tuvo un aposento y tuvo un lugar y tuvo el inicio de la cena. Mira, y a esto es a donde quiero ir. En el inicio de la cena, y presten atención, porque en el inicio de la cena, ¿de qué habló Jesús y los apóstoles? De Pascua. ¿De qué va a hablar? De la liberación del pueblo judío, de las plagas de Egipto, que comieron el panásimo, de una alianza que tuvo Moisés con Dios y con el pueblo. Esta verdadera y única alianza de liberación física del pueblo que estaba esclavo. Atención, porque en el final de la cena, dice literalmente la Biblia, que Jesús lavó los pies de los apóstoles y dio un mensaje muy particular. Porque según las costumbres, tomará el pan y el vino. Pero fíjate la diferencia. Porque él cuando tomó el pan y el vino, dijo que este es el cáliz. No dijo que es su cáliz. El cáliz. Nosotros en el judaísmo hasta el día de hoy conocemos un cáliz. Elías que ponemos en la cena para recordar a Elías, que va a anunciar la llegada del Mesías. Pero ¿qué pasó con Jesús pocos días antes de la Pascua? Se encontró con Elías. Con testigos. ¿Será que tendría que encontrarse el Mesías con Elías para que Elías no tenga que tomar ese cáliz, sino que sea Jesús, que ya ha sido reconocido por Elías, que vino a anunciar la llegada del Mesías? Así que Jesús levantó el cáliz y dijo, esta es mi sangre, sangre de la nueva. Atención, porque dice nueva para diferenciar de la antigua. La antigua alianza, se dice que es antigua si hay una nueva. Pero si no hay una nueva, es la única alianza. Y Jesús tiene que recalcar, cuidado, porque hasta ahora teníamos una alianza de liberación física del pueblo judío. O esclavo que salió libre. ¿Y ahora qué? Ahora hay una nueva alianza. Y deja claro Jesús que esta alianza es nueva y eterna. La idea de eterna es porque ya no es física, sino que es espiritual. El pueblo está salvándose para siempre. Es nueva y eterna alianza. Así que entendemos por qué Moisés y por qué Elías se van a encontrar con Jesús en este monte. Dando el preludio, el inicio, el anticipo de lo que iba a suceder pocos días después en Jerusalén. Ahí nosotros podemos unir los eslabones de la cadena y entender que todo es un proceso. Todo es causa y consecuencia. Y esto, que era consecuencia de los apóstoles para conocer a quién era verdaderamente Dios. ¿Y quién era verdaderamente Jesús? ¿Y quién eran esos Moisés y Elías? Porque eran judíos y sabían perfectamente, habían celebrado un montón de Pascuas. Pero no podrían imaginar nunca que Elías ya estaba encontrándose con Jesús para anunciar al Mesías. Que esto quede como mensaje, que esto quede como idea y que todo tiene que realmente ver con todo. Y que no es que subieron aquí porque la ley y los profetas y termina la historia. Había mucho más allá y pocos días después estaba llevándose a desarrollar. Alfredo, me gustaría que caminemos un poquito. Sí, quiero que nos despidamos viendo el paisaje allá arriba y la iglesia que es maravilloso. Dime cuando toca el turno de las preguntas, a veces tontas las mías, pero que represento al pueblo judío que quiere saber, quiere aprender. Bueno, ya hemos cerrado la idea del monte, así que podemos hacer el anexo de preguntas. Cuando se dice que Jesús vino para abolir la ley de Moisés, ¿a qué se refieren? Y tú me estás hablando de un nuevo... Sí, por eso estoy diciendo, tiene que haber una nueva alianza, que no es quedarse con los padrones de inicio. Es que no es en definitiva abolir, sino que crear toda una consecuencia de un camino. El camino era de salvación. Se espera la salvación. La salvación no es Moisés. La salvación es divina. Sí, pero él traía la ley de Dios, que nos dijo, hagan esto, esto, esto y esto, y a partir de ahora vino Jesús. Jesús dijo, hagan esto, esto y esto, y siguió haciendo hasta su muerte. Jesús no inventó una religión. No, él fue judío siempre. Fue judío. Y sus apóstoles eran judíos. Que de allí se comienzan unos nuevos elementos, es otra historia. Esos nuevos elementos son a través de salvación. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre el judaísmo y el cristianismo? ¿El Mesías? Sí. Pequeno detalle, nada más. No, nada más ni nada menos, espero que nos entendamos. Cuando los hermanos cristianos me dicen a mí, siempre asocian al profeta Elías con Juan el Bautista. ¿Acá juega un papel Juan el Bautista? ¿Tiene algún papel en toda esta historia que le estás contando? Sí y no. Digamos que hay un paralelismo. ¡Guau, qué paisaje! Y bueno, volvemos a las terrazas, a donde corresponde. Eso es lo que vio Jesús. Eso es lo que vieron los apóstoles. Pero volviendo a lo nuestro, en definitiva, Jesús está teniendo un preludio a través de alguien que se llama el precursor del Señor, que es Juan el Bautista. Sí. Y está para preparar los caminos. Sí. ¿Y quién era Elías? El que estaba para... Ah. ¿Ya? En hebreo se dice, I rest my case. Exacto, que no agregues más nada. Y te había hecho una pregunta en el monte anterior del precipicio acerca de los hermanos de Jesús. Me dijiste, me lo ibas a contestar. ¿Este es el momento para responder o espero? No, es claro para responder. Nosotros tenemos dos principios básicos. Por un lado, estamos hablando de la Iglesia Católica. Sí. La Iglesia Católica tiene un considerando a través de un concilio, a través de un lugar, en la Sorbona, donde se declara la inmaculada concepción de la Virgen María. Es decir, a partir del siglo XVII, la Iglesia Católica determina que la Virgen es virgen antes, durante y después. Ah, ok. Lo cual significa que no podría tener otros hijos según el principio. Ok. Ahora, si alguien puede decir que José a lo mejor estaba casado y divorciado y tenía hijos de antes, esto es totalmente secundario, porque la presencia y la base está determinada por la inmaculada concepción de la Virgen María. Si es un grupo evangélico, con los principios de bases judías, dirían, es una madre, tiene hijo, siendo virgen por obra del Espíritu Santo, y después habrá tenido otros hijos, ya que en la Biblia menciona de cinco hermanos. Ah, sí. La Iglesia Católica dirá que son parientes y le llamarán hermanos. Entonces, el camino evangélico dirá directamente que es diferente y que son sus verdaderos hermanos menores. Tienes imán con la gente, donde vamos, empezamos vacíos y siempre te siguen. Está bien, porque vienen a disfrutar esto, la historia de Débora aquí, con Bará, que se va escapando. Aquí abajo, aquí abajo. Vamos a imaginarnos un poquito cuántas historias que tuvo este valle. De aquí a dónde vamos a ir ahora, vamos al... Nosotros vamos para el otro lado, arriba, atrás. Ah, sí, pero más arriba, más para allá. Más para el norte, ok. Voy a aprovechar, ¿sabes qué? Me vas a filmar todavía. Ah, solo un detalle más, que allá abajo hay dos cosas, una menos importante y otra más importante. La menos importante es que hay un McDonald's. Ok, sí. La más importante, incluso. La más importante, que ese McDonald's está en una pequeña aldea que nosotros la conocemos con el nombre de Nain. Y nos cuenta el pasaje de la Biblia en el Evangelista Lucas. Nos hace referencia a que Jesús una vez pasaba por aquí. Y esa vez que pasaba por aquí, está viendo que están llevando a un muerto a ser enterrado. El hijo de una mujer que ya era viuda. ¿Qué significa viuda? Ya perdió al marido. Ahora va a ir a enterrar a su hijo único. El dolor de esta es terrible. ¿Cómo se va a quedar? ¿Y sola? ¿Y cómo va a vivir? ¿Y todo ese dolor? Y hay tres resurrecciones en la Biblia. En el Nuevo Testamento, Jesús va a volver a la vida al hijo de la viuda de Nain, que era justo aquí abajo. Hoy me hace acordar a Eliseo, que tuvo una situación parecida con una señora que estaba en crisis y le devolvió la vida. Bueno, ahora es el momento que tú me filmas a mí, porque yo quiero invitar a la gente a dos cosas. Aquí, quédate ahí. Ahí, ahí. Así se me ve bien con el sol. Amigos, quiero invitarlos a dos cosas. A tres cosas. Primero, a visitar el canal de YouTube de Alfredo. Y escriban muchos comentarios diciéndole que siga haciendo videos, porque es un vago. Tiene tanto trabajo como turista. Pero puede hacer videos también, mientras él es guía de turista. Lo segundo que les quiero decir, es que si les gustó este material, nos ayuden dándole un me gusta. Y lo tercero, que vuelvan a la descripción del video, o lo que escribí antes o acá, lo voy a escribir otra vez. El WhatsApp de la señora Blanca, ¿verdad? Sí. De Estados Unidos, para los interesados, los futuros peregrinos a Israel, con Alfredo Levín. Esto es solo una décima o algo, nada de lo que van a vivir. Un aperitivo. Un aperitivo en comparación al gran paseo que van a hacer aquí, una semana con Alfredo Neto, 24-7. Esta persona no descansa. Inscríbanse, investiguen, pregunten, porque más allá del paseo de septiembre van a haber paseos más adelante. Así es. Inscríbanse, les aseguro, yo también voy a ser parte de esos paseos, por supuesto, si es que me invitan. Claro que sí, estás invitado siempre. Y listo, amigos, de acá nos vamos al Monte Carmelo a hacer el tercer video de una serie de cuatro. Alfredo, otra vez, muchas gracias, te quiero mucho. Bueno, gracias a vos y shalom.